Hasem Raed teme por Salah, su pequeño hermano. Este palestino de 28 años vive desde hace muchos años en Estambul. Su familia está en Gaza. Hola mamá, ¿cómo estás? Cada vez que llama a su familia, siente miedo de que nadie responda. Es casi inimaginable las condiciones en las que viven allá. No tienen nada para comer. Dependen de las donaciones de alimentos enlatados. Y como si fuera poco, continúan los bombardeos. No están a salvo. Hasem nos muestra el lugar donde creció en Gaza. Apenas puede reconocerlo. A casi un año del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, las negociaciones para un alto el fuego no han dado resultado. Eso hace que pierda la esperanza. Pero aquí en Turquía siente mucha solidaridad. Turquía es uno de los países que más ayuda a los palestinos. Y eso es bien sabido. Pero esperamos más del presidente turco. Queremos más apoyo para el pueblo palestino. Tras el ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel el 7 de octubre, Recep Tayyip Erdogan es uno de los que más ha criticado la ofensiva militar israelí en Gaza. Pero también ha llegado a comparar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con Hitler. Y ha calificado al grupo terrorista Hamas de citamos grupo de liberación. Turquía está junto a Palestina en estos difíciles días de lucha por la supervivencia. Turquía es el país que emprende la acción más clara y enérgica contra la política genocida de Israel. Según algunos analistas, este tipo de retórica no es compatible con los esfuerzos negociadores de paz. Los políticos turcos han intentado posicionar a Turquía como mediadora entre Hamas e Israel. Pero eso ha fracasado y como consecuencia, Turquía se ha visto aislada y excluida de las negociaciones diplomáticas. Y eso en parte debido a su postura pro Hamas, que ha dañado la credibilidad de Turquía a ojos de Israel. En los últimos meses, el gobierno turco ha intentado presionar a Israel. Ha suspendido el comercio bilateral, además de solicitar unirse a la acusación de genocidio contra Israel, presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia. Erdogan ha criticado abiertamente a los países occidentales de complicidad en el conflicto por su apoyo incondicional a Israel. Su objetivo es reunir a la comunidad internacional, especialmente al sur global y al mundo musulmán, en torno a la cuestión palestina, y así posicionarse como líder de la justicia mundial. Pero para algunos en Turquía eso no es suficiente. Según estos manifestantes, Ankara debería imponer más sanciones contra Israel. El gobierno solo expresa su solidaridad con el pueblo palestino en palabras. No es suficiente con que diga, mis hermanos musulmanes, o sufrimos con ustedes. Esas son solo palabrerías. Lejos de Gaza, Hasem Raed ya no sabe cómo se puede detener la guerra. Su familia es su principal preocupación. Espera que pronto haya un alto el fuego, sin importar cómo se produzca. Gracias. 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 Gracias.